Se ha solucionado el error en la serie de televisión de Alpna Bruce R. Melbacolu. Hola a todos, mis amigos, hoy preparé un gran vídeo para ustedes. Se ha solucionado el error en la serie de televisión de Alpna Bruce R. Melbacolu. Al reunir a Alpna Bruce R. Melbacolu, se cometió un gran error antes de que comenzara la serie. El dúo de Alpna Bruce R. Melbacolu se unieron en el papel principal de la nueva serie dramática preparada para encontrarse con la audiencia en las pantallas de TRT1. Continúa el rodaje de la serie, que Goldfilm prepara desde hace mucho tiempo. Se ha revelado que se ha realizado un cambio significativo en la serie llamada Zenetino Kuklar, que muchos expresan como que la emisora pública TRT1 está considerando reemplazar la serie llamada Innocent's Apartment. La serie fue adaptada del libro de Atikenler, Hartsend. Por lo general, el nombre del libro se dio en la serie de adaptación, pero el nombre de Children of Heaven para esta serie ha estado en la agenda por un tiempo. Cuando comenzó el primer rodaje de la serie, apareció Alpna Bruce con una claqueta y se mencionó por primera vez el nombre Children of Heaven. Sin embargo, en el último momento, se reveló que el nombre fue cambiado antes de que comenzara la promoción de la serie. En la nueva serie TRT1, que se presentará bajo el nombre de Hartsend, se ha corregido un error. Porque el título del libro era muy adecuado para la historia de la serie, y se cuestionó por qué se eligió el nombre Children of Heaven. La impresionante asociación de Alpna Bruce R. Melbacolu se espera con impaciencia en la serie de televisión Hartsend, que pronto veremos en TRT1. El primer tráiler de la serie también fue lanzado y recibió comentarios positivos en las redes sociales. Reuniendo nombres importantes como Aika Bingol, Mesutakusta, Bitter Dincel, Dilara Aksuj y Cemal Toctas, la serie Heartbreak presenta una historia con profundidad psicológica. También encontrarás la impactante historia de una mujer que tiene que aferrarse a la vida por sus hijos en la serie Hartsend, que contará sobre un hombre bajo los efectos del alcohol, con un trastorno de personalidad y tendencia a la violencia. Debido a su gran dramatismo, también se ve que se asemeja a la serie In a Sant Apartments. Con sus escenas psicológicamente profundas, no sorprenderá a nadie que la serie Yurekmaz haga un debut efectivo en TRT1. ¡Gracias!